Ayer me di cuenta de todas las huecazas que estaba haciendo, me di cuenta de todas las huecazas que estaba, se lajando las aballas, se estaba loqueando ya, y así a la mesa, y así me dijo, duele, duele, se cela, incluso, mira, y ahí está Rola, va a ver este video, de que la Nora, él me lo dijo, Por favor, hacerme este video Mira, le cae mal porque es cierto A mí, hasta llorando, estaba rola Y mira, mira, vos me dijo La Nora lo besó Y cambiado sabe muy bien en qué rollo anda Y la Nora lo besó Y mira, o a vos te va a gustar O a ella le va a gustar que a vos te besen Bien, y no Llorando, llorando Llorando, caballero No, pero es que él vio Él vio el video de aquí del carro Que hasta el pico le agarró Y él de mi amor lo trata Pero él lo saca a pasear privado Y ella lo defendió A cambio le iban a volar Y la Nora se va a meter No, porque puchica Él no estaba haciendo nada Sáquela Defienda a cambia No, hombre, yo le quería pegar Y va, y aquel solo así me dijo Que mencionara eso en un video Porque ahí le sacó Y aquel como se le hizo así Eso sí defendió un coartido que andaba con nosotros Porque el hermano andaba bloqueando Dejalo, él anda conmigo Le dijo A huevos, es que mira, es que media vez yo miro que no están chingando O sea, yo no le voy a sacar Yo creo que se lo dije, mira Yo le dije a mi hermano, no está la mierda que nadie te está chingando Así que a la verga le dije yo Aquel anda conmigo ¿Y qué te dijo aquel? ¿Qué hicimos? ¿La metimos en medio al otro? Sí, yo le dije yo No, yo también me metí ahí Que Titi estaba ahí también Y Titi, ah no Así te dijo, sí Oh, ¿se le paga el día no? no no pero quiere que va a hacer cortes es que mira a que el público manda tanto se han echado hasta miedo que lo que va a decir es que mira a mi lo tal vez ya el que va a decir el guiller tiene que decidir también si el dice que se lo pague igual es el piso de él de su bolsa lo va a sacar el no nosotros hasta mierda oí que te dijo tu ahi si te dejaba a Nora hasta mierda te mandó le cae mal a Nora que anda chingando no papá no dejele esta vez solo una le va a caer ahorita hay como veinte mas de alguna tiene que pegar la yote ahora la vamos ya todos vivos a mi le va a caer peor que pistola por que Natalia te levanto que no quiere que te pague mira pe Tati ahi lo pregunta el patrón si el te lo paga o no te lo paga mira pe mira pe que dice Ryan que creemos esperate mira pe aunque nosotros le digamos no se lo pague se lo paga que no a nosotros mira si el se lo paga pues allá cosa de el porque nosotros le podemos decir no se lo pague y si el se lo quiere pagárselo va a pagar lo que estamos explicando de nosotros y el le dijo que va a ganar que opinaba a todos se lo van a quitar y me lo van a pagar 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 que dijo que se lo iban a quitar a todos los que están alegando por eso le digo yo no ando pidiendo el sueldo de otro yo me lo gano con mi chudor yo no ando pidiendo tampoco no me voy a chimar en la mañana y a mediodía voy a ir a trabajar y que me pague mi diantel de arriba y con la de abajo con las dos como decís tu chimar es rico con las dos frentes diga la chudora pero es que no andaba chimando yo chimo en la noche como venías vos? y por que chimaste ahora que te? yo acabo vení todo eso opinado por el chupón que vos traías acá por eso se agarraron todo porque a ley fuiste y traí estas chupón y ahhh eso voy a hacer eso y mala onda que aún así le van a pagar el día pues si también cuando me voy a chimar me voy a las once para movión y regreso a las cinco o seis de la mañana la señora me lo vio cuando lo trae ahhh pero si están viendo todas las fotos que se han dado yo que? no es que usted ya me había visto el chupón verdad anteriormente es que no hicieron las maimas cuando me chimaron ajá si digas a miar te mando a miar me mando tu si? de los del miedo hasta ganas orinar le dieron como chica miedo no fue orinar no fue orinar apagar no guantes para que no miran los guantes ya viste nadie se anima el que esta así ya es otro rollo si si la señora como te digo hacen unos luchadores unos peleadores yo porque he visto el boxeo que hacen así ya cuando a mi el otro solo viendo ya toda la hora la hora solo igual que como neto en 30 segundos una vez lo dejaron noqueado o sea que hay personas ahora que uno tanto brinca y brinca y hay personas que son mamas pero ya saben donde le van a ir a pegar así estaba haciendo si? rascados no se llama puro toro pues vayan así estaba haciendo porque ya estaba enojada ya estaba maliada ya estaba maliada no han visto los otros dos cuando van a pelear ah si cuando van a pelear solo hace falta los cachos los cachos los cachos ya los tiene ya los cachos ya los tiene los cachos ya los tengo aguanto mi dedo mucho y pues entonces a ver hay que decir a Wilder porque no te la leímos y donde leímos ya la Natalia ya no es porque ellos están en el dinero de su bolso vamos ya yo voy a platicar con todos y al burro ellos deciden mientras yo no vi no se exactamente que pasó y eso que digo el burro esta bueno de que el lleve anotado su gente yo a mi no porque el pone día gente que no viene eso tambien ajá y aqui no se puede hacer así no pues porque si no todo se le va a ir en brinco con uno y no se puede va a ser un gran problema no importa mira casualmente hoy no hiciste nada veniste aqui a pararte mañana veniste para hasta acá pasado mañana hiciste y solo porque hoy si hiciste 4,5,7,8 videos entonces ahí si descansar porque ya hiciste bastantes videos no aqui es si te toco te toco si te agarraron de tema este dia todo el dia pues a eso venimos a trabajar si no quieres venir que ya descansamos y se acabó si no quieres descansar porque la siri venia bien amanecida si viene bien amanecida si le siri descanse asi no pero ese dia si venia a pasar yo le he hecho huevo el otro dia hasta con los ojos cerrados ese dia estaban chupando hasta tarde va que si este bajun ah yo lo que hice yo lo que hice yo lo que hice porque yo se que hacían que salen me voy a hacer falta de mis sobres yo me tomé un octavo de guaro y seguí trabajando es que como yo he venido así yo he venido yo no voy a hablar con vos solo lo hice por mi bien no por tu bien vaya vos sin nada ya media vez uno se calla bronca dejo si es cierto yo te estoy haciendo tu trabajo tuyo pero obviamente me estas pagando viene ella asi andame voy en el carro yo en un mollo en un mollo ya se les ha hablado pero mira pues es cierto casi asi venia si vos le vas a decir a la persona que se vaya no le prometas el dia porque todos se van a dar cuenta ahi esta todo vaya primera y última vez que lo hago solo primera y última vez y ya no lo hago era como con cuchín el se fue solito como que dice muchachas yo le pedí permiso al burro no nadie dijo eso yo le dije a tu a solo medio dia votar en todo vaya ahi esta dijeron wey el burro desde aquel se fue y le valio mas de ir a la comida dijo ah si porque hasta que dijeron y el dijo yo no tengo ganas de ir a comer el pescado porque ahi hay que pagar y de aqui que salga la comida mejor me la comieron de la Kaylee porque casualmente la Kaylee había mandado a Martavo gallina de fría pero esta no quiere arreglar los papeles de la moto pero lo que pasa es que dice que te vieron la Kaylee agarrando la gallina obviamente no había que ir vaya entonces me dieron comprando pollo a mi alla pues vaya ese dia tambien de la playa no fui yo pero yo le dije a Tua le dije a Marta y le mande un mensaje a Wilder todavia diciéndole que no iba a ir con Wilder ay maña ay maña ay supuestamente el novio dijo que el no la había dejado ir pero adelante osea a mi cuando hacía que van de cargo osea vaya pero yo mande un mensaje en casa ya estuvo pero los novios yo te dije a él le pedí permiso que le diera permiso y no viene me quería prohibir que a puta la mierda no se lo agarra el día el novio no va a hacer todo el día el novio no va a hacer todo el día y si ya no corre porque si no hasta el mediodía si no tenemos 3 de la semana voy y como en la mañana facilito porque no va a hacer nada casi mas duele mas caliente el sol ya en la tarde hay una vez mas caliente si esta haciendo el corazón se le paga el día si o no 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 mira yo voy a dejar esto a criterio que quede a criterio de actúa wow mire yo voy a ver el conteo ahi si ahi se puso en duda ahi se paga el paga le paga el día como se va a enterar mira pues no se va a enterar el sabe si anduvo trabajando si le sacó algo si hicieron buenos videos no para no ahi yo no se va si se grabó pero mediodía llegó actúa vaya son los 50 le voy a dar si lo van a dejar ahí le actúa mira ese día yo llegué a mediodía me iba a ir no me dejaron ir me dijeron que si pero que iban a ir a grabar tambien veinte 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 que sale se merece porque sentado hasta que los otros o los otros o los otros o los otros y no se iba a entrar en el carro entiendo deteniendo el carro estaba ni que estuve no había dejado con freno del carro no se iba a entrar la nueva me estaba deteniendo y el cume no estaba tomando no lo agrave como puta pues si porque las ellas estaban hablando yo tengo que buscar a ella ella No, pero ellos están ahí porque querían moverse de ahí. No, yo, yo, ¿por qué? Saber pagar el coche el día. Ahí queda el día más. Si, aunque sea, si la vas a pagar, es paga el día. Si trae la mano, no se lo pagas. Mira pues, ¿qué es tu decisión? ¿Se lo vas a pagar, sí o no? Por eso, medio día y ahí que quede. Es que a nosotros nos quitan el día entero. Es que a nosotros nos quitan el día entero. Pero ustedes se meten en la batería de la batería. Igual el mismo lo dijo ahorita que medio día no te pagas, no es que se quita todo el día. Pero por eso, es que aquel le dijo que él va a decidir si sí o no. Le va a pagar el día. ¿Ah? Medio día dicen ahora. Sí, sí. Muchos lo defendieron a nadie. ¿Así dijo a tu? Pero es decisión de aquel. No, esta sangre le sacó. La sangre le sacó de la boca. No. Es que medio día no le puede pagar porque... No, de veras. Por bajo está sangrado. De medio día. Tomó no va a ver la tuba. Tomó no va a ver la tuba. Tomó, vos te están dejando la decisión, vos a ver qué vas a hacer. No, vos no la hagas por nosotros ya. Claro. Pero lo cierto, nosotros no estamos de acuerdo. Mira, solo mira cómo se la agarra. El día que la Cindy no vino, yo no sabía nada. Yo no estaba, muchachos. Yo andaba en la capital. ¿Y la culpa fue de mal? El día que Cuchín se fue para la casa, yo tampoco sabía nada. Son ellos los que se quedan encargados si el día corre o no. Al final, y si Cuchín sabe que terminó el día y no le llega ahí, entonces él puede decir, muchachos, yo estuve todo el día. Pero como en ese día, Cuchín no vino, se fue, le valió madre la comida y ahí tuvimos que estar todos. Ahí es diferente. Ah bueno, ahí se va, se fue el día. Entonces, pero, por ejemplo, por eso les digo yo, que no pueden hacer las cosas solo escondidas también porque los demás se van a dar cuenta. Cualquiera se da cuenta. Bueno, ahí sí se ve ahí, aquel va a caer en bus, tú vas a hacerlo para no, porque ahí para allá, ya más nosotros no podemos hacer. Ya que van a estar diciendo que no, pero ahí en la pared. Ya sea que usted ya puede decir que no y no, pero ya aquel va a decir que sí, no. A mí me pueden decir, mire Willis, que yo voy a hacer eso. Aquí depende de aquel, si consideró. Y pierde como pues, tal vez todas le llevan ganas a la madre. Lleva hambre a la Natalia. Porque ella también me dijo que cuando estaba estudiando se la tocaba. No, pero yo en este caso, ¿por qué la paja? Si le va, si la Natalia quiere dar algo, yo sí le daría el día. En este caso. Aunque nosotros no estamos de acuerdo, va, de que le paguen el día, pero si aquí es la ley. Deja el producto. 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 No, si usted no le dio el culo. Está metiendo un palo. No hace nada, pelón. Bueno, entonces ahí sí vamos a ver qué va a pasar más adelante. Ahí estamos. Ya. ¿Está bien pues? Pasar el remiso ahí cuando tú vas a estar haciendo la cuesta. No, no. 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 No, no.